La idea principal es que una forma práctica y rápida de cambiar es creando una junta de mejoras. Ahora le llaman comités, pero antiguamente se le llamaba junta de mejoras materiales. Y esto lo vamos a hacer en cada barrio. ¿Por qué? Porque en cada barrio hay una problemática diferente. Y nosotros tenemos que atacar en primer lugar lo que la gente pida, ya que así como les pedimos el voto para poder llegar a la alcaldía, pues debemos de seguirle pidiendo a la gente que ellos sean los que voten por donde empezamos a corregir tanto problema que tiene Allende en los últimos tiempos. Y quién mejor que los que viven allí. Además que les pedimos desde aquí que apoyen al gobierno municipal para poder cambiar. A lo mejor en algunos casos tengan que inclusive participar con trabajo o con dinero directo de ellos, o por lo menos cuidando que las obras que hace el gobierno municipal y el gobierno estatal y federal, que se cuiden y que se invierta correctamente lo que cuestan. Que vigilen que los que están haciendo el trabajo lo hagan bien y honestamente, sin cobrar más de lo que vale cada uno de los trabajos. Y con esto vamos a cambiar bastante. Les aseguro que el principal cambio es quitar el robo de las obras. Que no haya gente que se lleve porcentajes a la vuelta. Aquí estamos en el barrio de la Santa Cruz, el mirador principal de Allende. Aquí, como ustedes pueden ver, hacia mi espalda se ve toda la ciudad, nuestra iglesia, que es una de las obras arquitectónicas más hermosas de aquí de la región citrícola, que se ve el Palacio Antiguo Municipal, que ahora ya es un museo, pero bueno, sigue siendo el palacio que nosotros conocimos de niños. Y acá a mi frente está la nueva presidencia municipal y las áreas deportivas, que también son muy importantes y van a ser más importantes de mi administración. Haremos cada año, el 20 de noviembre, una mini olimpiada aquí del municipio y esperamos ponernos de acuerdo con los alcaldes de la región para por lo menos cada tres años hacer una olimpiada de la región citrícola. Que creo, con esto vamos a apoyar a muchos jóvenes para que en lugar de irse a buscar qué hacer con drogas, pues que mejor lo hagan con deporte. ¡Gracias!